Voy a fundir el diferencial, dígale. Más que tú. Vamos a estar largo. ¡Que nos está escupiendo! ¡No, no, no! ¡Me he caído! ¡Sigue, sigue grabando! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Ay, me está presionando esto! ¡Me he caído al agujero! ¡No, no me preocupes, tú sigue grabando! Aunque nos veas de barro y de agua hasta aquí hasta acá, ¿no? ¿Tú sigue grabando? ¡Sí, claro! ¡Tú es tu fe! ¡Es que se nos vea!